¡Hay fiesta! ¡Hay fiesta! ¡Ey! ¡Cuidado con los piratas! ¡No acepten imitaciones! Como a mí me gusta todo por delante y nunca me gusta nada por detrás Como a mí me gusta todo por delante y nunca me gusta nada por detrás Te vas a poner los guantes, mira que vamos a pelear Te tienes que poner los guantes, mira que vamos a pelear No me vayas a cruzar con tus caricias, ni me vayas a decir mamita linda No me vayas a engañar con tus mentiras, ni me vayas a creer una bobita Mejor te vas, mejor te vas, mejor te vas pero ya ¡A la porra! Mejor te vas, mejor te vas, mejor te vas ¡A la porra! Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más Saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más Agarra tus gatitos y saca la maleta y no vuelvas más Y, X, Y Otros niveles Y, X, Y Contigo en todas partes, contigo en todas partes No te dejes engañar con el clac, clac, clac Que te pueden matar, el clac, clac, clac Nunca vayas a fumar el clac, clac, clac Si quieres vivir en paz, si quieres ser independiente Revolve desde un aguardiente y no te vayas a drogar Si quieres tener libertad, si quieres tener vida buena Rechaza el crack, crack, crack y nunca tendrás otro tema Yo, 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 yo me regalo a mi novia un bonito escapulario Con la imagen de San Buda, tal vez que es mi emisario Yo me regalo a mi novia un bonito escapulario Con la imagen de San Buda, tal vez que es mi emisario Pa' que no deje de rezarle los miércoles y no cobije de las necesidades Pa' que no deje de rezarle los miércoles y no cobije de las necesidades Por la fe que uno tenga en Dios, y si uno le reza una oración Estás seguro de su concepción Por la fe que uno tenga en Dios, y si uno le reza una oración Estás seguro de su concepción Rezale con devoción, este es el santo mayor Rezale con devoción, este es el santo patrón Llévalo en tu pecho, el escapulario 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 Suéltala DJ, si estén allí poniéndole esa Una novia que me decía, que me quería, que me adoraba Pero salir a bailar con otras no me dejaba No me olvidé, ya que ya sabía, muy bien lo que me gustaba Y hace tiempo conocía, como esta que me meneaba Que solo necesitaba, practicar lo que aprendía Me estupaba y sacudía, cosas nunca me dejaba Y yo quería aprender a bailar salsa Yo quería aprender a bailar parro Yo quería ensayar pasos de cumbia No me quería perder ninguna rumba Y por eso la deje Y por eso la deje Y por eso la deje La deje, la deje Solita bailando Y por eso la deje Y por eso la deje Y por eso la deje Es excelente No lo impiten Ahí viene la bruja caramba por el caminito Ahí viene la bruja caramba por el caminito Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Dicen que la bruja caramba van de cuatro en cuatro Dicen que la bruja caramba van de cuatro en cuatro Con un beso y un garabato Vamos a casarla Con un beso y un garabato Vamos a casarla Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos ¿Estás escuchando el mix navideño de YXY con la abuela y Sister Nightly? Ay, ya ve la llave, tú sabes a lo que sabes Ay, ya ve la llave, tú sabes a lo que sabes Dame gusto, Chávez, contigo quiero enfrentarme Dame gusto, Chávez, contigo quiero enfrentarme No vamos mañana, antes que amanezca el día No vamos mañana, Chávez, para la soledad Danos like en Facebook, YXY, no te compliques ¿Los hombres? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres que le pegan cuernos a las mujeres? ¿Qué es lo que quieren los hombres? Páreme, soy, páreme, soy, páreme, soy Y dice, 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 dice Tú te las tiras de mi machito Y de machito no tienes na' Tú te las tiras de mi gallito Y de gallito no tienes na' Tú te las tiras de peleonero Y de peleonero no tienes na' Tú te las tiras de mujeriego Y de mujeriego no tienes na' Tú te las tiras de macho men Y de macho men no tienes na' Tú te las tiras de mi hombrecito Y de hombrecito no tienes na' Eres un habladorcito Y a donde quiera que llegas Estas diciendo que eres un machito El machito, el machito, el machito El machito, el machito, el machito El machito, el machito Dicen que es vinotito pero es un rumbo a mi carrito Es un último modelo Siempre anda conmigo donde quiera voy mi carrito Porque él es mi compañero Ese carrito en mi vida Que nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Quiero ponerme bien pedo con música Que me alegre Señorita, a la orden, ¿la llevo? No, gracias, estoy esperando el viejo del sombrerón Uy, Yucuta, no me digas Qué hijo tan afortunado Vamos Hay que comprar El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón Será que tiene secreto El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve El viejo del sombrerón Escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirá Mi cuerpo no se acostumbra A este amor que entrepenumbra Es más fuerte que un volcán Escondido de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar ¿Qué quiere que quieras? Que mi novia sí sabe Cómo se baila la cumbia Que al sonar los tambores Si no le piso me grita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Hay de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretado no se baila cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su mollera Y al menear su cadera Sobre tu alzanera Me dice baila Baila Bailame la suavecita Mírame, sígueme, acózame Que la cumbia su rosita Se la baila su becita Y abriendo los brazos Bailame la suavecita Mírame, sígueme, acózame Que la cumbia su rosita Si la baila su becita Y abriendo los brazos Vuelve y llégame Bailame, sígueme, acózame Bailame, acózame, acózame Y luego hay cumbia, mieditas Pero sabrosas Sabrosas, sabrosas No, no, no No provoque mi peñiche No, no, no No provoque mi peñiche Sé que tienes un marido Que le gusta hacer el béisbol Y yo soy muy agarrito Para ello de meter golpita Bumpi YXY Sí, sí, sí Sin trabajo con tu chichichi No me lo provoque Sí, sí, sí Sin trabajo con tu chichichi No seas egoísta tú Que yo quiero acariciarlo Sentirlo, apapacharlo Como los radio Síguenos en Twitter Arroba Radio YXY Ay, y vuelve la sonora tropical Ay, qué sabor Cuando yo era señorita Me conseguí un noviecito Y siempre a mí me decía Por ahí, por ahí Suavecito Por ahí, por ahí Suavecito Cada vez que estaba sola Me llevaba un rinconcito Y siempre a mí me decía Por ahí, por ahí Suavecito Por ahí, por ahí Suavecito Suavecito Por ahí Suavecito Por ahí Suavecito Por ahí Suavecito ¡Despierta! ¡Despierta con G, M, G! Maruja, tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer Si los mandamientos dicen que al hombre le tocan siete y yo apenas tengo tres ¿Y entonces por qué te enfureces? ¿Y entonces por qué te enfureces? ¡G, G y G, los líderes! Este guayabo que tengo no lo aguanto Y yo no vuelvo a tomarte un reguito Este guayabo que tengo no lo aguanto Y yo no vuelvo a tomarte un reguito ¿Será que ya estoy viejito? Y no puedo tomar tanto ¿Será que ya estoy chorrito? Y no puedo tomar tanto Con el pasito a tu 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 Cuando vayas a bailar no te olvides de Cuando vayas a bailar no te olvides de Más lo que siempre te enseñe Con el pasito pum Con el pasito pum Con el pasito pum Con el pasito pum Hi, hi baby Vamos a bailar esa culote Vamos a bailar esa culote Con las nenas del grupo caña El gigante de las voces femeninas El gigante de las voces femeninas Caña Mmm, caña Ay, qué rico este baile Ay, qué rico este baile Se goza de día y de noche Se llama sacolote Pongan mucha atención Pongan mucha atención Que tiene mucho sabor Y solo hay una lección Arriba el pañuelo Arriba el pañuelo Giren el pañuelo Giren el pañuelo Muevan la cintura Mmm, con sabrosura Ay, ay, ay Yo tenía un pretendiente que era un pollo de verdad Mis amigas lo miraban y quedaban al helas Salíamos a bailar y a beber cada domingo Y mi vida era gozar con aquel pollo tan lindo Pero un día muy contento después de bailar y todo Le dije llegó el momento de pasar un rato solos Y empezamos a gozar y en momentos de verdad Y yo empecé a suspirar y el hombre no dijo nada El hombre no dijo nada, el hombre no dijo nada ¿Y qué más? ¡Sólo los líderes! Matilda, Matilda, Matilda es mi novia y no la puedo besar Matilda, Matilda, Matilda está muy gorda y no la puedo cargar Matilda, está muy gorda, Matilda como una bomba Matilda está muy gorda y no la puedo cargar Con el sabor de Rene Alonso y su banda el hacer ¡Pura uva, mami! Ay, qué palidón, se me quita el corazón Cuando escucho mi música chuchaca Se me quita el corazón, se me sube la presión Y yo creo que me ha dado dueña cañaca Muchas veces me ha pasado y también lo he comprobado Que si no bailo mi música chuchaca Ando baja la tensión y me agarro un atendor Por no bailar mi música chuchaca Se me sube la tensión, me palpite el corazón Y la temperatura y también la calamela Volteran la cabeza, las rodillas y los brazos Pero todo se me quita cuando bailo mi chuchaca En mi agarreña cañaca Pero bailo mi chuchaca En mi agarreña cañaca Pero bailo mi chuchaca En mi agarreña cañaca Pero bailo mi chuchaca Pero bailo mi chuchaca Danos like en Facebook JXJ No te compliques La bala bailar La bala bailar Y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas Te la pueden disparar Saquen el smartphone Saquen el smartphone Saquen el smartphone Saquen el smartphone A tomarse un selfie A tomarse un selfie A tomarse un selfie A tomarse un selfie A subirla al Facebook A subirla al Facebook A subirla al Facebook A subirla en Facebook Pasen 2 al centro Grábelo en video Grábelo en video Súbalo a Youtube Súbalo a Youtube Súbalo a Youtube Súbalo a Youtube Ya te dieron like Ya te dieron like Ya te dieron like Ya te dieron like ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la fiesta! Señorita, quiere bailar esta fiesta contigo Sí, pero no me apretes tanto, mejor bailemos ¡Suéltala tú, K! Existen allí poniéndole shawar ¡Mamacita, mamacita, 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 mamacita ¡Baila, baila! Coloradita, sacaste la pocheita YXY YXY 557 Un chamaco me dijo que sufría de soledad Yo que conozco el remedio Le ofrecí mi talismán Le ofrecí mi talismán Me dijo cómo se baila Con mucha preocupación Y yo le di su besito Y la fiesta comenzó Y yo le di su besito Y la fiesta comenzó Que te la pongo 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 Y no lo sentirás Yo tengo una bolita Me sube y me baja Y me vuelve a subir Ay, que me sube y me baja Me sube y me baja y me vuelve a subir Ay, que me sube y me baja Sube, 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 que sube Ay, ay, ay Sube, 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 que sube Y, Y, X, Y Y como una vez, uno de a noche Si se puede, si se puede Ay, que rico Mi abuelo está feliz con la píldora de amor Mi abuelo está feliz con la píldora de amor Cada vez que la toma se le sube la presión Cada vez que la toma se le sube la presión La niña está feliz con la píldora de amor La niña está feliz con la píldora de amor Cada vez que la toma se le alegra el corazón Cada vez que la toma se le alegra el corazón Ya no necesita jugo de borrojo Ya no necesita sopas de caracol, ya no necesita jugo de burrojo Ya no necesita sopas de caracol, ni tampoco raíz de China Solo pintora de amor Ni tampoco raíz de China Solo pintora de amor Pítora de amor, raízlapícora, te viene a lo mejor Raízlapícora, pítora de amor, raízlapícora, te viene a lo mejor Soy un viejito pero me siento cada día más animado Porque con el diagra siempre mantengo El espíritu parado, el espíritu parado, el espíritu parado Yo me siento alegre y contento Porque como tíldora de amor Lo demás es puro cuento Y le doy gracias a Dios, le doy gracias a Dios Por esta tempranera que hay que quitar la vida Y le doy gracias a Dios Chuma a la casera, maquinolante Oh, 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 oh Maquinolante, maquinito holandera Maquinolante, en la cosadera Maquinolante, maquinolante Maquinolante, pa que sea como sea Maquinolante, pa que no bailes de la Maquinolante, maquinita la Maquinolante, 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 maquinol Cuidado con los piratas, no acepten imitaciones La abierta médico, te quieren ver la prendía Uno la pata de noche, otro la prende de día Apágame la venta, María Apágame la venta, María Apágame la venta, María Apágame la venta, María Para terminar la propía, me voy a meter a la guardia Uno coge la brindosa, otro coge la bonina Apágame la venta, María Apágame la venta, María Apágame la venta, María Apágame la venta, María Yo he vuelto a amarte y recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte Tú eres la alegría que fue en mi vida Camino en la noche y no encuentro nada Donde presionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Donde presionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Danos like en Facebook JVC, no te compliques En la primera tacita de la vieja parriada Dicen que sale, que sale una brujita Y yo quisiera que me saliera a mí Y yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a sufrir Que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mis manos Le aseguro que no asustaría más a nadie Con lo que yo le tengo pensado Tal yetazo baila bembe Ae baila bembe Juanentita baila bembe Ae baila bembe Espíquese pa heremips Connie Con esa saia tan ancha Que viene la negra pai La que tiene baila en la piel Tal yetazo baila bembe Ae baila bembe Juanites deal baila bembe Ae baila bembe Ae baila bembe Yo no me puedo mojar Ni puedo bailar bembe Yo no me puedo mojar Porque anoche yo la amé Y ahora voy a 기억ortar Bonita no baila bimbe, ae, baila bimbe Bonita baila bimbe, ae, baila bimbe Bonita no baila bimbe, ae, baila bimbe Bonita baila bimbe, ae, baila bimbe Se fue lo local nada mal y no pude echar un pie Por culpa del reumatismo que no me recomo Contigo en todas partes, contigo en todas partes Para la rigola yo no vuelvo más Basta ya los hombres a paliperar Basta ya los hombres a paliperar Y los borrachos son como la guitarra Los borrachos son como la guitarra Si no ven el trato se van de la barra Si no ven el trato mamá se van de la barra Para la rigola yo no vuelvo más A la rigola yo no vuelvo más Basta ya los hombres a paliperar Basta ya los hombres a paliperar Y aquí los hombres a paliperar Mi morena tiene fuego en la cintura Cuando baila la cumbia lo hace con sabrosura Si la cumbia es lenta la baila moderada, pero si es caliente la baila arrebatada Es fuego y candela, que me estoy quedando, que me estoy quedando Grinda mi negra, que me estoy quedando Y este es el pasito, que me gusta Ay, 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 pura vida, vida, copa Mi morena tiene fuego en la cintura, cuando baila la cumbia lo hace con sabrosura Si la cumbia es lenta la baila moderada, pero si es caliente la baila arrebatada Es fuego y candela, que me estoy quedando Es fuego y candela, que me estoy quedando Es fuego y candela, oye Es que me estoy quedando Grinda mi negra Cheque, 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 que me estoy quedando Ojo en las mañanas, veo una ancianita, muy desesperada, preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que fue rebotente, que lo gesturaron Y lo condenaron Oiga señor juez, no pudo disculpas, no pido perdón, pero le suplico que venga mi madre Yo quiero mirarla, besar sus ojitos, que tanto han llorado, guardar en mi mente Tu rostro bendito, que me va a encantado, no la he dejado Síguenos en Twitter, arroba Radio JXG Váyanme, favor Váyanme, favor Hay quien tiene todo, todo lo que quiere Y sus navidades siempre son alegres Hay otros muy pobres que no tienen nada Son los que prefieren que nunca llegaran Navidad que vuelve La edición del año Unos van alegres Otros van llorando Navidad que vuelve La edición del año Unos van alegres Otros van llorando Hay quien tiene todo Hay quien tiene todo, todo lo que quiere Y sus navidades siempre son alegres Navidad que vuelve Vuelve la parranca En noche de reyes Todo el mundo canta Navidad que vuelve La edición del año Unos van alegres Otros van llorando Navidad que vuelve La edición del año Unos van alegres Otros van llorando ¡Viva! 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 Una billete Traigo una billete De un lindo rosa Un año Que viene y otro Que se va Un año Que viene y otro Que se va Vengo del olivo Vengo del olivo Voy pa' el olivar Un año Que viene y otro Que se va Un año Que viene y otro Que se va Traigo una billete Traigo una billete De un lindo rosa Un año Que viene y otro Que se va Un año Que viene y otro Que viene y otro Que se va